Porque además este relato, yo me lo conozco muy bien y de primera mano, y es exactamente el mismo relato que hacía el gobierno separatista catalán cuando empezó a haber toda la fuga de empresas debido precisamente a la inseguridad jurídica que se creó a raíz de todas las leyes de desconexión del 1 de octubre, etc. A fecha de hoy tenemos el triste balance de unas 4.700 empresas que trasladaron su sede social de Cataluña hacia territorios donde se sentían más seguros ellos y sus accionistas. Algunas de esas empresas eran el cogollo, la flor inata del empresariado catalán y en su momento también se acusó de esto mismo, de falta de patriotismo, de que habían hecho toda su fortuna gracias al esfuerzo y el sudor de todos los catalanes que no se podía consentir que se fueran de esa manera. Después en Petit Comité, en los círculos empresariales, les pedían por favor, por favor, volved y todas esas cosas. Evidentemente no se hicieron caso porque una cosa que yo he comprobado fehacientemente durante todo este tiempo es que aquellas empresas que se fueron no vuelven. Es verdad que han podido llegar otras, pero las que se fueron ya nunca más vuelven. Y eso es por una cosa que se llama seguridad jurídica. Y luego, lo que comentaba también el señor Lacalle, la indocumentación de los que están hablando en unos términos como el de no, no, es que claro, dumping, porque se va a la empresa, a Holanda, etc. A ver, este tipo de empresas constructoras que optan a grandes licitaciones de contratos públicos, normalmente estamos hablando de cifras que superan los 5 millones de euros de lejos. Y cuando se producen ese tipo de licitaciones, hay una cosa que se llama armonizado europeo y es que pueden licitar todas las empresas que tengan sede en la Unión Europea, con lo cual podríamos tener como hecho tenemos. Es que no saben de libertad económica, saben de granja soviética. No tienen ni idea. Entonces, cualquier empresa que tenga un cierto nivel y que pueda demostrarlo, porque en las licitaciones precisamente se exige que demuestren que hayan llevado a cabo una serie de obras de una cantidad similar, etc., a lo largo de no sé cuántos años, bla, bla, bla. Pues esto es un juego en el cual entran diferentes empresas de la Unión Europea aquí y nosotros en el resto del tiempo. Pero insisto, a mí lo que me preocupa es que el relato es exactamente el mismo que el de los separatistas. Claro, como los tiene de socios, evidentemente copia ese victimismo de no saber defender a las empresas, a la garantía jurídica y a la creación de riqueza y de empleo y entonces la culpa es del tercero, que es muy malo y además siempre tiene que haber un enemigo exterior. En el caso de Cataluña era Madrid, la malvada Madrid, y ahora vemos que en el caso de Ayuso u Holanda.